¡Hola chicos! Mi nombre es Ricardo y esto es Harry Potter Hunter, el canal 100% dedicado a Harry Potter y Animales Fantásticos en Chile. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Estoy en la estación Macorcho porque hoy día se está realizando la Megacon, que también está en la espalda mía, y voy a mostrar cómo están hoy día, hoy día el stand de la Potterfest, que está ahí, está un poquito lleno, así que hay harta gente, así que voy a tratar de hacer un video cortito, porque tengo que ayudar al stand, así que espero que les guste este video que voy a hacer filmando aquí en la Megacon de la estación Mapocho. Gracias. 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 Bueno, es mi impresión 3D, igual que los clips de las alas, las plumas, todas las hice yo, son 1500, ya conté, porque tiene corte de los tícolos, entonces, tiene el estilo de la mano, y lo que hace es corte de los tícolos, para darle la textura que tiene. Y eso es muy de pronto, con la textura de la paleta, si era corte. Sí, o sea, es corte de los tícolos, y lo más delgado es corte de los tícolos, más pavo. Ya, perfecto. Sí, es la cola de la paleta. ¡Bien! 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 Gracias. Estamos recorriendo lo que es la Megacom. Estamos viendo los stands de tiendas, de compras que hay y hay un montón de cosas. No sé si me están escuchando por el escenario, pero quiero mostrar cómo está la Megacom en este momento. Tantos que hay que comprar algunas cosas. A todo esto, ¿sabes a dónde se puede mar? Salve con Sofie. ¿Verdad? Hablando de Sofie, le he comprado algo. Espérame acá. Este no. Este tampoco. ¡Quieto! ¡Ven! Y bueno gente, eso ha sido el video de hoy día de la Megacom. Espero que les haya gustado. Monté lo que había, lo están y cómo se están haciendo la firma y las fotos de autógrafo de los autores que vinieron hoy día de doblaje. Que es Mario Castañeda y la persona que le hace la voz de Vosconca. Espero que les haya gustado el video chicos. Compórtalo, denle un like y nos vemos próximamente en otro video en la PoderFest.